La delegación uruguaya ya está en Montevideo, arribó y en su espera estaba muchísima gente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco que se aproximó justamente para estar cerca de sus ídolos. Los que se llegaron a salir pudieron saludar a sus hinchas y también sacarse alguna foto. Saludaron respetuosamente al público y luego siguieron cada uno por su camino. Mucha gente para darle ese calor que ellos se ganaron aquí en el aeropuerto. Bueno, como capitán, Diego, muy contento, ¿no? Contento, contento y, como te digo, orgulloso de ser uruguayo y darle las gracias a toda la gente y nada más. A seguir adelante. Esto da mucha fuerza para seguir trabajando. ¿Pensaste que tanta gente iba a venir, Diego? Pensé que iba a venir gente porque la gente de Uruguay siempre estaba en la buena y en la mala. Así que sabía que iba a venir. Mano arriba, Diego. Cacha, Cacha. ¿Qué se siente, Cacha? Cacha, ¿qué se siente en este momento? Alegría por la gente. La verdad que es algo impresionante. Yo la aguanto. No sé que tenemos las leyes sensacionantes, pero bueno. Lástima que no pudimos darle la alegría que se merecían. La verdad que estuvieron apoyando en todo momento. Pero hay que seguir. Hay que comer el chip y seguir para adelante. Cacha, muy contento por todo lo que fue en los partidos frente Italia e Inglaterra, ¿no? Sin duda. Sin duda es algo importante. Hay algunas cosas importantes. Los que ganaban al equipo europeo, la verdad que le ganamos un saludo. Pero bueno, es cosa de fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Pero bueno, lastima que no... Y en la forma en que nos salimos. ¿Contento con tu rendimiento personal aparte del equipo? Sin duda. La verdad que agradecido porque jugar dos mundiales no es para nadie. La verdad que me voy tranquilo conmigo mismo. Se me cumplió un objetivo de llegar a 11 partidos mundiales. Y eso es importante.